¿Te pido por favor? Si Para que no... ¿Podrías dejarme ir a pagar? No, que no puedo, estoy trabajando Tengo que transmitir si o si No tenés que transmitir si o si, yo conozco a Twitch No, no puedo, no puedo pagar No se puede cortar No, no se puede cortar, si corta se va toda la gente Bueno, entonces no puedo pasar Entonces no subiré No subiré Y me voy del lugar Chau, nos vamos Vamos, pato Yo conozco Twitch, dice el pelado ¿Qué conoces Twitch, boludo? Pero llegué un montón ¿Qué conoces Twitch? Si hace que conoce Twitch, no conoce nada, boludo No tiene ganas de discutirle Pelado de mierda Dijo no, yo conozco